no quedar separado, siempre andando bala derecha alante bala derecha alante bala derecha alante un poquito bala derecha alante bueno, venga de frente izquierda alante un poco izquierda alante un poco más, vamos a estar atentos un poquito más a la izquierda alante un poquito más a la izquierda alante vale izquierda alante vale izquierda alante bueno izquierda alante un poco más bueno vale no quedar separado, venga de frente vale izquierda alante un poco vale izquierda alante un poco más poco a poco la trasera vale vale venga de frente a la izquierda alante venga de frente a la derecha atrás todos los manos siempre picándole de frente un poquito mientras no pongan de la contra picándole de frente un poquito mientras no pongan de la contra vamos a ir vamos a ir y y y y y y y y la derecha delante un poquito a ver, a ver no pifando eh, ahora eh ven, seguimos de frente quedando suavemente la derecha delante tal como vamos y andando de frente eh la derecha la derecha la derecha la derecha ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!